Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Ferit, quien le propuso matrimonio a Pellín y obtuvo la respuesta de sí, afirmó que nunca podría interferir con ella. En ese momento, Kazm, quien se enteró por Tark de que Ferit estaba hablando con Seiran en el estacionamiento, lo invitó a un lugar para encontrarse. Ferit, quien fue a Kazmi Tark con Abidin, dijo que ya no tenía negocios con Seiran y que se casaría con su exnovia. Kasim, quien se fue a casa enojado, llamó a Seiran y le dijo que Ferit se casaría. También dijo que se sentaría en la mesa de la boda con Tariq. Seiran, quien se sorprendió y devastó al escuchar que Ferit se iba a casar, dijo que no se casaría aunque muriera, que no se casaría a la fuerza con nadie y que no lo haría. Mientras Ferit se divertía, Seiran no sabía qué hacer con la decisión del matrimonio. Ferit, que vio a Seiran en sus sueños nocturnos, se sorprendió cuando despertó con el beso de Pellín por la mañana. Ferit, quien le expresó que podía irse a su habitación a su discreción, aceptó la idea de ir al gimnasio. Mientras tanto, Halis Koran, quien le dijo a Ifakat que la fecha de la corte era segura, advirtió a su hijo Orhan sobre Ferit. Ferit, que juega tenis de mesa con Pellín, quiso estar a solas con él cuando vio a Seiran en la puerta. Seiran miró a Ferit a los ojos y le preguntó si era cierto que se iba a casar. Ferit Koran dijo, me voy a casar, pero no es asunto tuyo. Vete ahora si quieres, para que mi futura esposa no espere. Entonces Seiran lo abofeteó. Mientras tanto, Suna fue a comprar vestidos de novia con su madre, tía y suegra. Sin embargo, Suna, que empeoró porque no estaba contenta, declaró que no podía probarse el último vestido de novia. Luego, a pedido de Hattisi, Seiran se probó el vestido de novia. En ese momento, Gulgun, quien vino a la misma tienda a buscar un vestido de novia para Pellín con el plan de Ifakat, pidió una cuenta cuando vio a Seiran con un vestido de novia. Acto seguido, Seiran amenazó tanto a Gulgun como a Ifakat. Ferit, al enterarse de que Seiran se estaba probando un vestido de novia, enloqueció, mientras que Seiran enfermó de tristeza. En la mañana de la corte, Halis Koran advirtió a su nieto Ferit y Kazma advirtió a su hija Seiran que no renegara de su decisión. Durante la audiencia, el juez dijo, estoy preguntando a ambas partes. ¿Quieren el divorcio? A la pregunta, mientras Ferit respondía, sí, quiero, pensó Seiran durante un largo rato. Lo que respondería Seiran y el destino del dúo se convirtió en la agenda de las redes sociales. Seiran nos sorprende. Lamentablemente se divorciarán. Ferit dijo, sí, creo que es imposible que Seiran diga, no. Ferit volvió a soplar y rugió en vano. Nada ha terminado, apenas comienza para Ferit y Seiran. Se destruyeron unos a otros por el bien de la terquedad. Ferit antes trabajaba duro, ahora es el turno de Seiran. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Ecolar unip Show. Compensá con mientras matamos 10 veces. Y eventuosas. Sonido de abo Sonido de abo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!